Última sesión chicos de esta semana. Ánimo todos a anotarse en el chat por favor. Hay dos personas en el chat nada más. Martín, Deyanira. Todos a anotarse en el chat por favor. Recuerden que es mi evidencia y ahorita voy a tomar nuestra foto del día de hoy. Para que se peinen por favor. Ok. Todos a anotarse en el chat. Dudas chicos, dudas hasta aquí de lo que estamos viendo. Callen ahora o callen para siempre porque continuamos con el siguiente tema. Vamos a hacer una dinámica para que despierten. Van a hacer cardio en su lugar. Se van a levantar y van a trotar por 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Es en serio? ¿Por qué se sonríen? No más déjeme calentar maestra. Hay que estar preparados para todos. Para todo y toda circunstancia como docentes. Así es que no se rían. ¿Es verdad? Ok. Muy bien. Como yo ya corrí en la mañana, pues a mí no me toca hacer cardio. ¿Ustedes sí? Entonces, ya que todos están en el chat, ¿verdad? Todos escribieron en el chat. Ok. Voy a encender mi cámara. Muy bien. Aquí estamos. Tomaron agua, fueron al baño, comieron. ¿Qué hicieron? Ok. Se levantan todos, por favor, un ladito de su silla, los que tienen cámara. Vamos a tratar por 25 minutos sin parar. Para que vean que soy buena onda, también lo voy a hacer, pero yo ya fui a correr. ¿Quién quito mi silla? Todos arriba. Liseira, Sunia. Las estoy viendo, que no tengan cámara. Ok. Necesitan ponerse arriba. Leyanira, escapó. Ok. Vamos, chicos. Vamos a estirarnos un poco. Arriba todos. No me veo porque mi computadora se nos halla. Todos se levantan. Arriba. Sonrían. Recuerden que si les toca ir a preescolar, ¿cómo le van a hacer? Tienen que ser activos, dinámicos, tener didácticas. Jonathan, no te veo. Ok. Vamos a estirarnos. Arriba. No importa que estén. Bueno, no están en pijama. Recuerden que bajo puntos es lo que están en pijama. Ok. Se estiran. Manos de ahorita. Hombros. Vamos a ver qué coordinación tienen. Arriba. Solo puedo levantar una mano porque tengo agarrado el flujo. Ok. Estiran. Coordinación, chicos. Derecha. 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 Izquierda. Con una mano. Lo que sea. Sonrisa. Y aplauso. Listo. Seguimos. Chicos, actívense. Actívense porque si les toca preescolar, ¿qué van a hacer? A ver, ¿alguien trabaja? Coméntenme. Son estudiantes. Quiero conocerlos. Quiero aplicar la fase de la didáctica. Quiero indagar. ¿A qué se dedican? Son estudiantes. Aparte, ¿qué más hacen? ¿Se escuchó un poquito bajo, Martín? Es que me alejé. ¿A qué se dedican? Deyanira, ¿eres estudiante? ¿Trabajas? Soy estudiante. Ok. Martín, ¿estudias? ¿Trabajas? ¿Solo eres estudiante? ¿Solo soy estudiante? Ok. ¿Jonathan? Solo soy estudiante también. Ok. Sonia, Briseida, anótenme. ¿Solo son estudiantes que se dedican? Ana. Solo soy estudiante. Muy bien. Ok. Entonces, si tienen que aplicar, les voy a poner muchas dinámicas también de preescolar, primaria, todo. Tienen que saber de todo porque cuando ustedes sean profesionistas, vamos a iniciar por la parte uno y es importante que como docentes conozcan todas las áreas de la educación porque cuando tú llegas a un nivel de maestría o licenciatura, te la sabes de todas, todas porque ya lo viviste, ya aprendiste, ya te equivocaste. A que si yo me especializo a lo mejor en un nivel, es muy bueno también, pero es importante que conozcan de todo. Ok. Entonces, ustedes tienen que ser activos. Los docentes deben ser activos. Conocer de todo. Ok. Estudiante, estudiante. Ok. Muy bueno saber. Todos son estudiantes, entonces tienen toda la energía. Entonces, necesito más energía, más entusiasmo, más participaciones porque todo el tiempo están estudiando. Entonces, vamos a sacar todo el power. Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Al final de la clase, voy a hacer una dinámica de cultura general. Por ejemplo, puedo preguntar las capitales, puedo preguntar, no sé, algún, algo de cultura para cerrar bien estas, esta semana. Ok. Por lo pronto vamos a continuar. Sigan en sus apuntes. Voy a compartir dónde nos quedamos. Estábamos hablando de las dimensiones. ¿Pueden ver mi computadora? Sí. Están viendo qué estoy haciendo aquí. Ah, ok. Antes de que cerremos. Vamos a ver, chicos. Si ustedes están en su classroom, los acaban de escribir en nuestro tablón. Si ustedes pueden ver, nuestra comunidad de la UNT, nuestro rector, que nos invite este próximo sábado 22 de agosto a que seamos parte de una práctica con nuestro rector, José Francisco Chavira Martínez, en punto de las 12 pm. Es importante que todos los estudiantes que somos familia de la UNT, estemos presentes. Por favor, anótenlo ahí mismo en su apunte, agenda. Conferencia 12 pm con el rector. Ok. Aquí se encuentra el enlace en Classroom. Es importante que participemos y estemos enterados de todo lo que pasa y de todos los anuncios y ser parte de la UNT. Ok. ¿Qué van a hacer para yo saber que están participando en la conferencia? Van a tomar una captura de pantalla tomando la conferencia. Van a anotar su nombre en el chat, ok, de la conferencia. Anótenlo como tarea. Asistir a la conferencia con nuestro rector 12 pm, este 22 de agosto. Ok. Esta es participación y esto vale un punto extra. Ok. Ahora, ¿quién de ustedes estuvo en las conferencias de motivación de la universidad? ¿Entraron a las conferencias? ¿Estuvieron presentes ustedes virtualmente? Sí, yo sí. ¿Quién más? ¿O quiénes no? Quiero saber quién se entró o quién no. ¿Los demás no? ¿Por qué motivo? ¿No estaban enterados? ¿Qué pasó? ¿Por qué no entraron los demás? Maestra. Dime. Yo apenas ayer me di cuenta que ya habían empezado las clases. Yo por eso el lunes no me pude conectar y tampoco pude entrar a las conferencias. Ok. ¿No entraste a las conferencias? Ok. Briseida, también me comentas que me enviaron al código el viernes. Se tardaron mucho. Ok. ¿No entraste entonces a ninguna conferencia? Ok. ¿Nadie más entró? ¿Solo Jonathan? Jonathan, ¿y cuándo te enteraste? ¿También el viernes? ¿O si fue a tiempo tu código? ¿Tú cuándo te enteraste de las conferencias? El mismo día que lo publicaron en Classroom. Ok. Ahí salió la notificación y pues entré. ¿Toda la semana? Sí. Ok. Muy bien, chicos. Ok. Estén al pendiente de la conferencia, por favor. Voy a subir un enlace, que es un punto extra, para todos estamos obligados a entrar a la conferencia del rector. Ok. Entonces, subo el enlace, ustedes suben su captura, su nombre en el chat. Captura de ustedes y con su nombre en el chat. Nombre completo. Y materia. Y con quién, quién es su docente. Ok. Martín Aurel Santillán, docente Monita López, didáctica. Y ya se toman ahí su screen. Ok. Muy bien. Cualquier duda, mándenme un privado. Yo también voy a estar ahí en la plática. Ok. Ok. Ya pueden ver mi pantalla. Ok. Nos quedamos en la didáctica tecnológica, claramente está aquí. Les explicaba que un maestro de cómputo, ok, teoría y práctica. Todos hemos tomado clases de computación y saben que primero es la teoría y todo el mundo ya quiere ir al centro de cómputo y nada. El maestro cura teoría, teoría, teoría las primeras semanas y luego ya por fin nos lleva al laboratorio de cómputo. A esto se refiere con la didáctica tecnológica. Primero vemos teoría y luego lo practicamos. En sí, cualquier ciencia debe aplicar esto, teórico, práctico. Como lo hice yo con ustedes. Primero les di la teoría de la multiplicación, de dónde sale, etcétera, quién se la aprendió. Y al final hicimos la práctica, ¿no? Les saqué objetos, dos más dos, dos por dos. Eso es la teoría y la práctica. Ok. ¿Ya anotaron esto? Ya lo habían anotado, ¿verdad? Sonia y Briseide, cualquier duda escríbenme en el chat. Yo lo tengo abierto para estar pendiente de ustedes, ¿eh? No crean que se me escapa. Ok. Vamos al segundo modelo. Creo que ya van varios. Modelos didácticos de orientación práctica. Anótenlo así, por favor. Número dos, modelos prácticos, perdón, modelos didácticos de orientación práctica. Aquí dice que es espontáneo, espontaneísta, lo dicen activista. Si ven ahí, en la imagen, hay una maestra como que está haciendo preguntas, lluvia de ideas, y es espontáneo. Este modelo didáctico es espontáneo y va dirigido, va orientado al proceso de aprendizaje, al objetivo que tiene la docente, qué objetivo quiere alcanzar, qué aprendizaje esperado. A esto se refiere con el modelo didáctico, un modelo orientado. Entonces, pueden poner ustedes como un concepto de este modelo, modelo didáctico orientado, espontaneidad o espontaneísta, activista. Pone énfasis en el estudiante y en el proceso de aprendizaje, mediante intereses, experiencias, observar, investigar, descubren. Este es el modelo de orientación, énfasis en el estudiante, en observar, investigar, mediante experiencias, es espontáneo. Y ahí pueden ver la imagen, o sea, se está haciendo preguntas, se están investigando, descubriendo, la maestra está experimentando, descubriendo que saben sobre el tema. Es espontáneo, ¿no? Entonces, van a tener su quiz, que puede ser test, yo puedo poner primer test o primer quiz, hacer lo mismo, examen y crear enlace sobre conferencia. Recuerden que ya debieron subir sus primeros apuntes de primera clase. Van a subir sus segundos apuntes. Y voy a crear una tarea nueva. Ok, segunda clase. Voy a realizar. Si no, después, chicos. Se me pasa. Ok. Muy bien. Continúo. Vean que dentro de este modelo se encuentra, dice, modelos, dentro de este mismo orientado, de este modelo orientado, se encuentra el socrático. ¿Qué es socrático? Se basa mediante el diálogo. Se hacen preguntas y respuestas. Entonces, pongan socrático basado en preguntas y respuestas. Así de sencillo. No nos vamos a complicar. Diálogo mediante preguntas y respuestas. Ese es el socrático. Si ven, yo aquí puse una imagen donde hay una mesa redonda. Puede ser, no sé, una estrategia, un debate, parece también. El maestro hace preguntas. Los alumnos responden. Hay un diálogo sobre el tema, por supuesto. Y su objetivo es el mismo. Un aprendizaje esperado que él ya planeó. Un proceso socrático basado mediante el diálogo del profesor, donde realiza preguntas y respuestas. Es la dinámica. Ok. Comunicativo interactivo. Aquí vean, la maestra está como contando una historia. O sea, un cuento, una investigación. Que se les ocurre que puede estar contando. Se observan. La maestra tiene cara de asombro. Entonces dice, se basa en la fluida comunicación entre docentes, estudiantes, mediante pautas de participación. Y recogiendo las demandas del estudiante. Es comunicativo, es interactivo. Ella explica, pregunta, tal vez ahí está contando una historia, una investigación, un artículo interesante sobre el tema. Entonces debe ser comunicativo. Pregunta también e interactúa. Todos interactúan. Entonces el siguiente pueden dejarlo así, comunicativo e interactivo. Ejemplo, contar una historia. El docente y el estudiante participan. Eso es lo que pueden poner sobre este modelo. Es comunicativo, interactivo, docente y alumno participan. Esto es pregunta de examen. Yo puedo poner modelo que se rige por preguntas y respuestas. Socrático, ok. Así van a ser mis exámenes. Mis exámenes son la mayoría de opción múltiple, ok. A mí lo que me interesa es que participen en clase, chicos. Ok, continúo. Vamos a ver. Modelos didácticos de orientación crítica. Vean, es igual orientado, pero es crítico. Dice, alternativo, integrador o de investigación de escuela. Pone su énfasis en la investigación educativa. Se centra en el estudiante guiado por el docente para la construcción del conocimiento bajo situaciones problemáticas y abordamiento de los contenidos. ¿Qué significará? Significa que se hace una investigación sobre la educación o de un tema, pero que ya tenga una metodología. O sea, un tema a investigar que sea científico, digamos. ¿Cuándo serán los exámenes? Nos dice Sonia. Sonia, cada fin de semana estaré exponiendo un test de algunas preguntas breves sobre lo que estamos viendo en clase. Ok. También puede haber examen oral dentro de clase. Sorpresa. Así es que antes de entrar a clase, aviéntense un clavado a sus apuntes. Ok. Como el de la mañana, que es verdadero y falso. O preguntas abiertas. Entonces, este modelo didáctico de orientación crítica es sin una investigación. Ok. Es como un estudio de caso. ¿Por qué? Porque aborda la construcción de un conocimiento bajo situaciones problemáticas para abordar un contenido. ¿Puedo continuar? Ok. Vean este tipo de modelo. Este modelo es padre porque dentro de él se encuentran activos. Dice activos situados. Se centra en la autonomía. ¿Qué es autónomo, chicos? ¿Qué es si yo digo yo quiero que este módulo, mis alumnos en presencial, puedan ser autónomos? ¿Qué es autónomo? Dime, Jonathan. ¿Qué es autónomo? Que ellos puedan valerse por sí mismos al aprender y no necesiten el profesor. Muy bien, exacto. Autónomo es que yo de instrucción, del comando, explique mientras cuando el alumno realice solo su actividad, obviamente con mi supervisión, pero él solito, sin que yo le vaya explicando. Ahora sigue el punto dos. Ahora número tres. Eso es ser autónomo, tener autonomía. Y si ven a un lado, ¿qué está haciendo el chico de Yanira? ¿Qué está haciendo este chico? Sembrando. Puede ser que sea una clase, no sé, de, antes teníamos una clase de cómo saber cultivar extracurriculares. Enviábamos al chiquitín de primero a poder cultivar sus primeras reservas, pero ya era autónomo. Él lo hacía. Le explicamos primero las primeras sesiones y después ellos lo hacen. ¿Ok? Eso es ser autónomo. Una estrategia de este modelo podría ser, en mi experiencia yo aplicaba en un salón de clases y mis alumnos eran muy aplicados y terminaban muy rápido la actividad de español, por ejemplo, no sé, transcribir o un ejercicio. ¿Qué hacía con los demás que ya terminaron? Pues yo los invitaba a que sean autónomos. ¿Cómo? Realizaba guías extras de ejercicios, de matemáticas, a lo mejor, de alguna materia donde yo quería que ellos se esforzaran más o tuvieran alguna debilidad. Y los mandaba a realizar una guía, una guía de estudios, un ejercicio más por sí solos, sin mi supervisión. Eso es ser autónomos. Que ellos mismos elaboren sus propias actividades bajo mi supervisión, sí, pero de manera autónoma. Ok, entonces en un lado le pueden poner, no sé, guías, actividades que elaboren de manera independiente. Guías de estudio, actividades, etc. Ok, aprendizaje para el dominio. Ana, coméntanos esta lectura. Aprendizaje para el dominio. El aprendizaje nace del aprovechamiento real del tiempo, siendo clave en ello la bibliografía, sin descuidar lo verbal y afectivo. Ok, gracias. Ok. Dice que aquí nace del aprovechamiento real del tiempo, siendo clave de ello la bibliografía, sin descuidar lo verbal y lo afectivo. O sea, va guiado por un contenido. Entonces esto es lo del aprendizaje para el dominio. Va guiado por un contenido, una lectura, una bibliografía, pero sin descuidar lo verbal y lo afectivo dentro de la clase. Vamos muy avanzados, la verdad chicos. Vamos en la 41. Pensé que no se iba a durar tres clases esto. Ok, muy bien. Colaborativo. Hace un rato, me parece, en la clase pasada nos decía Ana, colaborativo es trabajar en equipo. Exacto. Se basa en el trabajo en aprendizaje y en equipo. Con los pares, con los compañeros, en el salón, en el aula, en un grupo social, etc. Todo aquel trabajo en equipo, ahora lo podemos decir colaborativo. Siguiendo, claro, un mismo aprendizaje y viviendo un proceso en común. Todos trabajan para un mismo objetivo, para realizar una misma actividad y llegar al fin de ella, ¿no? No sé por qué se sale cada rato. Ok. Muy bien. Colaborativo. Ok. Aquí podríamos avanzar a los problemas didácticos. Vamos solamente a iniciar y ver un video. Este tema ya es para la próxima semana, pero vamos a adelantar un poquito para poderles poner una actividad ahorita. Antes de que terminemos. Problemas didácticos. Vamos a hablar de posibles problemas que pueden surgir de la didáctica. Y nos dice, bueno, ¿cómo transformar un objeto, saber, a enseñanza? Esto ya lo habíamos visto en el inicio. ¿Cómo transformar un contenido a un instrumento para poder enseñar? ¿Cómo no perder su esencia conceptual para relevar o cambiar, eliminar? Leyanira, continúa con la siguiente pregunta. Quiero enseñar conceptos, habilidades y actividades. Ok. Jonathan, la siguiente. ¿A quién se enseña? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo enseñarlo? Ok. Muy bien. Martín, continúa, por favor. Algunas consideraciones según Michelle Berrett. El conocimiento al estar dividido en campos da origen a prácticas especializadas. Estas prácticas presentan la separación entre saber y persona. Los aprendizajes se deben programar en secuencias progresivas. Ok. Muy bien. Aquí volvemos a ver a nuestro filósofo Michelle Berrett. Y nos dice que los problemas de la didáctica, dice, El conocimiento al estar dividido en campos da origen a prácticas especializadas. Algunas consideraciones que tiene este filósofo. Las prácticas presentan separación entre el saber y persona. Los aprendizajes se deben programar en secuencias progresivas. Ok. ¿A qué se refiere con los aprendizajes se deben programar en secuencias progresivas? Ok. Cuando nosotros estamos enseñando algún tema, nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo va avanzando el alumno. Mediante él va avanzando, nosotros vamos aplicando los aprendizajes, nuevos aprendizajes o didácticas. Y siempre hay que programar en secuencias progresivas, por pasos, por procedimientos, por métodos. Recuerden, inicio, desarrollo o planeación, ejecución y cierre. Ok. Entonces, siempre los aprendizajes deben programarse en secuencias progresivas, paso por paso. Ir observando al alumno, checar si está haciendo función a la estrategia que estoy utilizando, la didáctica, o si no, hacer una adecuación. A eso se refiere Michel Berret. Va dividido todo en campos. Ok. Muy bien. No voy a avanzar porque este tema ya es de la segunda. Vamos a realizar una actividad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes están en su computadora? Bueno, también en celular se puede. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir, vamos a crear un glosario. Ok. Este glosario nos va a servir para el examen final. Voy a abrir la pizarra electrónica. Y vamos a crear conceptos. Vayan sacando de los apuntes desde la primera clase, conceptos, para que ustedes puedan transcribirlos en mi pizarra electrónica. Ok. Van a participar mediante a mí como me aparezcan en mis cámaras. Primero está Deyanira, Martín, Jonathan, Ana, Sonia y Briseida. Los que no tienen la cámara encendida y no puedan escribir en la pizarra, escríbanlo en el chat. Pero va a ser por turnos. Primero Deyanira y los demás ya vayan pensando qué concepto van a escribir en mi pizarra electrónica. Por ejemplo, ¿qué es didáctica? Su concepto. Didáctica, concepto. Tema, glosario. Ok. Voy a cerrar. Voy a dejar de compartir para poder abrir mi pizarrón electrónico y abrir mi archivo en Word. Vayan avanzando en su cuaderno porque nos quedan 10 minutos, 15 minutos, en lo que yo abro el pizarrón, cierro, etc. Vayan escribiendo el concepto que van a compartir en el losario electrónico. Aquí ya no ven mi computadora, ¿verdad? Para poder compartir mi archivo. Los que tengan dudas, me dicen, por favor. Déjenme sacarle mi archivo. Vamos a trabajar en Word. Página en blanco. Guardar cómodo de una vez. Ustedes vayan creando su concepto para el glosario. Un concepto importante que puedan ustedes compartir. Todos, por favor. Todos crear un concepto para el glosario. Hacer nuestro diccionario. La materia. Glosario. Glosario didáctica. Ok. Glosario didáctica creado por alumnos. Creado por alumnos para echarle la culpa. Se lo hacen mal. Gracias. Ok. Ok. Creado por ustedes mismos para que se quede el conocimiento y puedan resolver su examen. Ok. ¿Deían ir a lista? O más tiempo. ¿Lista? Sí. Los demás vayan haciendo su concepto, ¿eh? Para avanzar. Ok. Te voy a dar el control para que puedas escribir. Manipular mi pizarrón. ¿Pueden ver ya mi hoja en Word? ¿En blanco? ¿O no? ¿No? No. ¿Ahí? Sí. Ok. No pongas el título, yo se lo pongo para avanzar. Voy a pasar mi control. Voy a sacar mi lápizito. Me voy a... Vean. ¿Sacan el lápiz? ¿Ya lo han hecho antes? No. No. Si ustedes quieren hacer esto, no sé si ustedes ven mi panel de herramientas. ¿Lo ven o no? No. Bueno, a mí me aparece, a mí me aparece encima, abajo de mis herramientas de Word, donde dice referencias, correspondencias, abajo a mí me sale una planilla negra que es mi pizarra electrónica y dice ratón, selección, texto, dibujar, estampar, borrador, formato, deshacer, rehacer. Eso a ustedes les va a salir cuando ustedes sean creadores de una sesión, ¿ok? O cuando hagan una sesión y quieran sacar su pizarra electrónica. Como yo tengo el control, yo le doy a donde dice texto y sale un lápizito. Y aquí ya me sale el cursor. Ahí, Neyanida, tú escribe tu concepto. A ver, intenta escribir. No puedo. A ver. A ver. Se supone que ya te di el... Espero. ¿Estás en tu computadora? Todos se pueden, ¿eh? También en el celular. A ver, ahí, inténtale, ya te reactivé nuevamente. Escribe con tu teclado normal. ¿No? No, no, no se escribe. A ver, déjame ver si está en negro el... Qué raro, debe poderse escribir. A ver, ahí. Espérame, como lo estoy moviendo yo, ya no vas a aparecer. Ahí. ¿A ti sí te aparece lo que escribes? No, tampoco. A ver, Martín, intenta tú. Déjame abortar el control de Neyanida nada más. Vamos a ver si es mi pizarra. Ahí pueden ver mi pizarrón, porque sin querer me salí. ¿Sí? Sí. A ver, Martín, intenta. Se debe poder. Lo hago en todas las clases. ¿Qué es? ¿No? ¿Escribe? ¿No? 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 Nada, Martín No, no, deja, maestra ¿Qué te parece? Me aparece el de poner el teclado aquí en Zoom y en Word me abre un cuadro de texto, pero no me deja escribir O sea, tú escribes pero no aparece nada Sí, exactamente A ver, déjenme volverlo a abrir, qué raro No, lo tengo activado Ok ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí Sí, es que estoy como Sí Bueno, ya no me sale a mí la la pizarra Es como que la red porque ya no me deja ni siquiera ni salirme Tampoco cerrar Espérenme un atentito Sí, estoy bloqueada Ok, ¿todos tienen su concepto en su cuaderno? Ok, escríbanmelo en el chat por favor Yo lo paso en cuanto pueda Ah Ya me abrió nuevamente Escríbanlo en el chat Todos escriban su concepto su para el glosario por favor Todos escribanlo en el chat Mientras yo a ver si trato de recuperar Lo más breve que sea entendible con las Con los conceptos básicos obviamente que no sea muy largo recuerden es un glosario Este ya lo escribí y se ve no parece Es que no puedo salir como que se quedó un poco ciclada mi computadora bueno pero sí me aparece en naranja que están escribiendo Bueno, ya lo terminé de escribir pero no sé si aparece No alcanzo a ver a ver los demás vean por favor no me permite salirme ni nada como que me queda un poquito por la red parada Me queda un minuto chicos rapidito tienen un minuto para escribir en el chat por favor aquella persona que tenga su teléfono por favor tómele una captura al chat porque no no puedo verlo entonces si se cierra no se va a guardar y no voy a ver qué pusieron para poderlo transcribir yo en el glosario en cuanto termine porque no me deja hacer nada no sé qué pasa en la red supongo entonces se va a perder lo que escriben escríbanlo por favor traten de escribir todos y a alguien por favor tomarle una captura al chat donde aparezca el glosario por favor envíenme en privado por qué no no puedo hacer nada se los veo los escucho bien pero no puedo abrir y se controla y es padre esta función espero que en la próxima clase podamos pero ha de ser la red siempre podemos escribir aquí entonces hoy no quiso no quiso